El que anteayer me quería, moreno, ayer tardé no me quiso. Cariño que amanecía, moreno, anochecía de improviso, esa cosa, cosa mala de querer ir a querer. Te mandé Dios una bala, si pierdes a otra mujer. La mentira que asoma por tu cara me trae por un camino que cuesta de pesares. Y hasta arcante por dentro se me para y va y me crucifica en crudes solares. Busca en mi suero tu remordimiento. Y de noche te doy la sentencia que escuché en la esquina. Mientras canto yo, por tanto. Fuiste a beber otra fuente, moreno, y arena mal absorbido. Yo soy la más transparente, moreno, de las agüitas del río. Esta boca, boca mala, ya no tiene esa salvación. Porque hasta llevo las claras que sepan mi perdición. La mentira que asoma por tu cara me atreve por un camino que cuesta de pesares. Y hasta arcante por dentro se me para y va y me crucifica en crudes solares. Y de noche te doy la sentencia que escuché en la esquina. Ya, mientras canto yo, por tanto. Mi cueta de pesares Mi cruz de sol le haré Quiero que te aprenda este juramento Me verás camelando otro sombre Su boca con mi boca Mientras canto yo Ay, por tanto Aplausos